Ahora, su recorrido final, antes de pasar la corona a su sucesora, otra mujer maravillosa. Damas y caballeros, Miss Universo 2018, Catriona Gray. Siempre he creído que como mujeres tenemos el poder para redefinir a nuestra generación. Cuando alzamos juntas las voces, las palabras poder femenino se convierten en más que una frase, se convierten en un movimiento. Quise que mi año fuera un reinado con un propósito, desde promover la educación de calidad para todos, hasta crear conciencia sobre el VIH-SIDA. He luchado por utilizar mi voz para un bien. Gracias mamá y papá por creer en mí. Paula y Esther, por ser grandes mentoras. A la organización Miss Universo y al Team Catriona, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Y a mi amada Filipinas, me inspiran siempre y me dan esperanza. ¡Gracias!